Bueno, este es un tema que tiene que estar vigente durante todo el año. El año pasado tuvimos una importante cantidad de casos y algunos graves, mucha mortalidad en toda Argentina. Y bueno, nosotros en invierno por ahí nos olvidamos, no pensamos que vuelva a estar y si en realidad este año, según los informes vamos a tener nuevamente un importante grado de pacientes con enfermedad. Así que bueno, arrastrablecer las medidas de prevención. Ahora la semana que viene, bueno, unos días ya arranca la primavera, empezamos con el calor, empiezan los mosquitos. Aparentemente vamos a tener un verano seco. Eso también ayuda un poco porque la lluvia hace que el huevo se rompa y crezca el mosquito. Pero bueno, más allá de eso, las medidas de prevención. Digamos, el usar mosquiteros en las casas, usar repelente todo el tiempo y reponerlo cada tres horas en la piel, usar espirales, tratar de tener todo descacharrizado, digamos que no haya nada que acumule agua. Eso es fundamental, doctora. Fundamental. Porque ya convive con nosotros este mosquito, ¿no? Exacto, ya está, digamos, hay lugares donde se está evaluando, donde los barrios que más estuvieron el año pasado afectados, se está ya controlando, digamos, si hay larvas de mosquitos y huevos de mosquitos ya en este momento. Y bueno, y después también el agua de los perros, cepillar siempre las paredes de los recipientes, es que ahí es donde justo en la niñita donde entre el agua y el aire es donde se instalan, igual que las rejillas. Y bueno, y después, si aparecen síntomas, bueno, empezar con paracetamol, no con otro antitérmico, no se pueden poner inyecciones intramusculares. Y bueno, después hay que hacer una evaluación clínica con un laboratorio básico como para ver la cuestión de las plaquetas y esas cosas. Pero bueno, el que tuvo el diagnóstico de dengue el año pasado y se vuelve a contagiar, digamos, hay que estar como más controlado. El problema es que hay mucha gente que lo tuvo o tuvo pocos síntomas o fue asintomático y no sabemos si lo tuvo. Entonces, bueno, los controles son de todos, de todo el mundo y bueno, las medidas de prevención para todo el mundo. Doctora, otro de los temas también que, bueno, es bueno refrescar un poco a nuestros telespectadores, teniendo en cuenta Roldán, Funes, lugares de muchas piscinas, de piletas. Ya con el tema del cloro, ¿esto rompe lo que tiene que ver con la larga? Sí, sí, igualmente sí. Igualmente, digamos, siempre está bueno cepillar los bordes de la pileta, bueno, de los lavapiés, todo eso se junta. A veces adentro del filtro, no sé, se mete agua dentro de esas cabinitas que tiene. Tener toda la prevención en todo lugar donde haya, no sé, un acúmulo que sea mínimo de agua.